suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la polémica entrevista que ha dado ayer Grimaldo a un medio de la caverna como sabemos Grimaldo es un lateral izquierdo fue canterano del Barcelona actualmente está concentrado con la selección española y juega en el Bayern Leverkusen la está rompiendo es el mejor lateral izquierdo de la Bundesliga incluso mejor que Alfonso Davies del Bayern sorprende muchísimo lo que ha dicho y ha afirmado sobre el Real Madrid vamos a por ello bueno la verdad que estoy muy contento muy feliz es un sueño hecho realidad y ahora quiero disfrutar cada momento que estoy aquí cada día que esté aquí y aprovechar la oportunidad bueno mucha alegría porque hacía muchos años que no nos veíamos y hemos hablado un poco de cómo estábamos y luego ha tenido la oportunidad de explicarme un poco lo que quería de mí como como jugaban aquí en la selección y está escuchándole y aprendiendo me ha explicado un la función que hacer los laterales con la selección española poco diferente a lo que estaba haciendo el Leverkusen y nada aprendiendo cada minuto de lo que necesita la selección y el equipo de mí y aprender cada minuto más creo que puedo aportar en diversas funciones puedo jugar más por dentro más por fuera según lo requiera el equipo y el partido y bueno creo que tengo la capacidad de entender las situaciones en fase ofensiva muy bien y puedo ayudar también sea en el balón parado o anotando o asistiendo porque creo que es uno de mis puntos fuertes los rumores son rumores al final siempre salen muchas cosas pero pero él está pensando en el Leverkusen en en este momento en el que estamos ahora y en intentar continuar líderes semana tras semana a mí me parece un entrenador increíble la verdad que yo en dos meses en tres meses que estoy con él estoy alucinando por lo que te he dicho por la forma que tiene entender por por la pasión que tiene la forma como transmite es un entrenador que es muy bueno y cada día es mejor y seguro que está preparado para lo que él quiera bueno está claro que el Madrid es de los mejores equipos del mundo sino el mejor y es un equipo que todo todo jugador quiere ir pero de momento tiene el Leverkusen llevo tres meses aquí y va todo genial hay que seguir trabajando y el futuro se verá lo que pasa yo sinceramente no entiendo por qué la prensa culé está matando a este chaval es que lo está matando injustamente hay que ponerse en su sitio hay que tener empatía con él yo creo que el gran problema de esta sociedad que tenemos es la poca empatía que existe quien sabe la historia de este pedazo de lateral izquierdo probablemente el mejor lateral izquierdo de europa en la actualidad pues lo va a criticar menos y le va a echar menos mierda este chaval era canterano del barcelona allá por el 2015 ya la estaba rompiendo y por culpa del club de amigos por esa época por culpa de jugadores como jordi alba no le han dado una oportunidad no quisieron darle una oportunidad y le han echado de muy malas maneras la directiva incompetente de bartomeu que permitía el amiguismo del barcelona lo echó por la puerta de atrás mientras que jordi alba se arrastraba en todos los partidos del barcelona el chaval se fue a jugar en el benfica ahí en portugal se salió era el mejor lateral izquierdo de portugal y no bastaba con eso la directiva actual necesitaba un lateral izquierdo y en vez de recuperarlo un canterano de la hostia como él ha fichado a marcos alonso sabéis por cuánto ha fichado el valle l'everkusen agrimaldo por tan sólo 15 millones de euros y el barça gastando la ficha la prima de fichaje en marcos alonso que está acabado que está prácticamente acabado y ahora mismo resulta que grimalde no está en su mejor momento que luego vamos a hablar de él y nos hace falta un lateral izquierdo como la copa de un pino y como grimaldo y xavi pone a cancelo de lateral izquierdo así que en vez de echar mierda a grimaldo repito mejor lateral izquierdo de alemania y de europa en estos momentos hay que ponerse en su sitio y sobre todo saber la historia de cómo lo trató en barcelona ahí lo dejo otro tema de actualidad de nuestro querido barcelona son las críticas que está recibiendo algunos jugadores por su bajo rendimiento oriós romeu y el caigundo gan cancelo balde y últimamente robert levandowski aunque el último partido que juego contra la vez marcando los dos goles y ganando el partido él solito pues obviamente ha cerrado muchas bocas yo creo que las críticas que están recibiendo estos jugadores del barcelona son totalmente injustas curiosamente vienen de los palmeros de xavi sean youtubers sea prensa sea lo que sea aquí el problema está claro yo os voy a dar un ejemplo un ejemplo simple para que lo entienda todo el mundo acaso y el caigundo gan es este mundo gan del manchester city acaso este yo cancelo es el mismo cancelo que jugaba con pep que volaba en el campo acaso robert levandowski es el mismo robert levandowski del bayern hasta oriós romeo es el mismo oriós romeo este del barça que el oriós romeo que la estaba rompiendo el año pasado con el girona que fue uno de los mejores pivotes de la liga española a que no verdad los grandes jugadores siempre baja su rendimiento cuando están dirigidos por entrenadores que no están a nivel y es lo que está pasando en el barcelona lo que pasa xavi en el barcelona es como aquel piloto piloto que no está al nivel y que tiene un ferrari de la hostia pero no puede sacarle provecho porque no sabe conducir y es la metáfora exacta lo que está pasando nuestro querido barcelona y si no fijaos lo que pasa en el manchester united con pep guardiola cada jugador que coge saca el máximo rendimiento con él de hecho cancelo cuando estaba jugando en el inter de milán no era el mismo cancelo del manchester city ni tampoco kevin de breen ni jalan tampoco este jalan es mucho mejor que el jalan del dormund más solidario combina más y marca más goles el mismo cancelo que es uno de los mejores laterales de europa lo está cargando xavi es que lo está cargando solamente le falta jugar de portero para sustituir a terstegen es que es flipante lo que está pasando en el barcelona por culpa de xavi yo creo que en vez de echar mierda a los jugadores hay que señalar al verdadero culpable que todos sabemos quiénes por el bien del barcelona ya vamos con el temazo principal como sabemos el futuro de kilian mbappé sigue dando mucho que hablar la está rompiendo un año más es uno de los tres mejores jugadores del mundo junto con jalan y leo messi ha dado calabazas a real madrid y no va a renovar con el parís saint germain atención bombazo de última hora una fuente parisina muy importante y cercana al psg asegura que kilian mbappé está negociando con el barcelona para jugar en el club blaugrana la próxima temporada el carac francés fue aconsejado por messi lucho para jugar en el barça la próxima campaña la misma fuente afirma que el barça va a vender a pedri al psg por 100 millones para afrontar la operación faraónica del fichaje de kilian mbappé si finalmente el barça logra fichar a kilian mbappé va a ser uno de los mejores fichajes de la historia del club sin lugar a dudas y un golpe definitivo a real madrid esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza parça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos